Pero veamos una de las razones para que Argentina esté sucumbida en la crisis. Los padres de la patria, es decir, el Congreso Nacional, consta de 257 diputados y 72 senadores. El presupuesto para ambas cámaras es un poco más de 470 millones de dólares. Cada representante en el Congreso le cuesta por año a los argentinos la astronómica cifra de 1.428.571 dólares americanos. Aquí incluyen todo tipo de gustos, desde asesores, catering, teléfonos celulares, choferes y vehículos de lujo, secretarias, boletos aéreos, hoteles de 5 estrellas y peluquerías. Ojo con este detalle interesante, el Congreso tiene su propia peluquería a disposición de los congresistas. Incluso una vez terminado su mandato de gestión, según el artículo 9 de la ley 20.984, pueden seguir disfrutando gratuitamente del comedor y la peluquería. ¡Gracias! ¡Gracias!